Pero que pasa chavales, todo bien, el canal de Logro Raro es genial, esto es un anuncio patrocinado por Logro Raro, que tiene buenos dineritos y me ha pagado. Pero en serio, es un muy buen canal. Joder, pues que nombre más raro se ha puesto para su canal. Logro Raro, patético crack. Y a lo que voy que me lío, le decís a Logro Raro que habéis venido de mi parte, ¿vale people? Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo.